Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más. Pues estamos en otro vídeo de Captain Tsubasa Chiro. O Kimeron Miracle Suto, o Chiro Miracle Suto, como queráis llamarlo. Pues se había traído un vídeo hace unos días, hablando del evento de Roberto Ongo. De lo que es el traspaso de Roberto Ongo y demás. Que lo habían metido aquí nuevo. Y bueno, ya han pasado los tres días que había eventos así. De día, eventos cada día, no sé cómo decirlo ahora. Los tres días estos. Y en cada uno de ellos, si jugabas el partido, podías conseguir 500 sebas. Han pasado los tres días y ya han metido el partido del global primer aniversario. Y no creo que metan nada más, creo que esto será lo último, creo, no lo sé. Y aquí básicamente pues tú para jugar, lo que tienes que hacer es en la tienda, ¿vale? Vender, bueno, cambiar. Fichas por vales de partido. Y ahora vamos a hablar de cómo conseguir las fichas. Y básicamente pues tú intercambias fichas por vales de partido. Y con esos vales de partido vienes aquí y juegas esto. Yo he jugado el primero, he jugado este. He conseguido, bueno, la primera recompensa que te dan, que si no me equivoco son 10, más una que conseguir por el partido 11. Y aparte de eso te dan más cosas, ¿vale? Y en cuanto, cuantos más vales utilices, pues más cosas te dan. Yo no voy a comprar más vales. He comprado el primer día vales para, bueno, para probar y demás. Y no voy a comprar más vales porque me parece un robo. Y vamos ahora, bueno, primero os voy a enseñar dónde se consiguen los vales. Los vales se consiguen en historias principales, en la nueva que han metido, el torneo juvenil en Francia. Aquí es donde conseguís los vales. Cuanto mayor sea el nivel de la competición, más vales conseguís. Si no recuerdo mal, aquí eran 3. Bueno, vamos a entrar dentro. Aquí conseguías 3 vales, pagabas 5. Aquí conseguías 4 y pagabas 6. Y aquí conseguías 5 y pagabas 7. ¿Vale? Bueno. Yo he tirado a esta de 7 porque a la larga, pues, me parece más ganancia que estas. No he hecho cálculos. Pero bueno, si a ojo digo, va. Total, más o menos pierdo lo mismo y gano más o menos lo mismo. Así que yo tiré por esto. Hice el partido y luego, pues, con los vales altapartidos, que como veis tengo de sobra, pues, simplemente fui tirando aquí y ya está. Cuando tienes esas fichas, pues, vas a la parte mercado. Y en mercado de evento, aquí es donde vais a ver, pues, las fichas de global de primer aniversario. Y aquí veis los vales estos. Tenéis este, que es 200. Y luego tenéis también más baratos, que son los de 10 y los de 100. Yo el de 200 no lo voy a comprar porque quiero ahorrar para la carta de 500. Y lo que más me importa, quiero ahorrar para poder comprar los dos que me faltan estos restantes, que es lo que voy a hacer ahora. Entonces no voy a tirar por este. Y menos por los vales estos del primer aniversario. Estos vales tenéis 4, estos dorados así. Uno vale 10, otro 75. Otro que lo vamos a comprar ahora vale 80. Y el último vale 100. Y el último este, pues, vale 100. Ahí estamos. Y ya tendrían los 4. He comprado también la carta del Nankatsu, esta. Y me falta por comprar esta de Roberto. Si es que consigo a Roberto, pues la compro. Si no, como no tengo ningún jugador fuera de Japón en el equipo, pues no me valdría para nada. La compraría igual porque es muy buena. Ya se la tendría ahí, pero no me correría tanta prisa. Todo esto dura hasta que se acabe. Quitando estas que ponen 17 días y tal. El resto pues duran hasta que se acabe esto, que es hasta el 7 del 10. Bueno, vamos a ir al tema de traspasos porque la cosa está complicadinha. Hay 3 vales, vale, hay 3. Uno aquí en traspaso leyenda, que son estos dorados. Que los 4 los consigues en la tienda. Y con 4 tienes para una tirada de 10. Bueno, 10 tiradas, como quieras ver. Para pasar un nivel, básicamente. No sé cómo se consiguen más. No sé si vienen aquí, en las propias tiradas estas más o cómo. No tengo ni idea porque no he tirado nada. Ahora voy a tirar por primera vez. Luego aquí en traspaso garantizado. Son estos que son como arcoiris, que tienen muchos colorinos. Y el borde, la parte de aquí, es dorada. Arcoiris y dorado. Bueno, estos no sé si se consiguen aquí en traspaso leyenda. Lo vamos a comprobar ahora. Porque no he visto ningún sitio donde se puedan conseguir. Y luego los, un traspaso, bueno, traspaso de primer aniversario global. Básicamente se consiguen donde ya hemos visto, en la tienda. Pagando ahí o si no, haciendo la historia de evento, también te los dan. Y bueno, pues son tiradas para jugadores random. Porque hay de todo. Bueno, vamos a empezar por, vamos a tirar un poco por todo. Y vamos a empezar por traspaso leyenda. Voy a poner aquí el volumen un poco más. Para disfrutar de esto. Y vamos a tirar. La primera tirada que voy a hacer es claramente con las 10 de estas. Vamos a ver. Voy a dejar la primera animación. A ver qué tal, a ver cómo sale la cosa. Bueno, vale. Vale, ahora ya vamos a darle el skip. Porque ya hemos visto que nada. Si salía alguna cosa sí que hubiera dejado la animación. Pero no salió nada. Exacto. Aquí nos dan uno arcoiris y nos dan uno dorado. Vale, perfecto entonces. Entonces eso está genial. Entonces lo que había dicho en el otro vídeo. Que lo pone aquí. Viene con vales de traspaso leyenda. Y vales de traspaso de 6 garantizado. Es verdad. Ahora voy a tirar aquí. Tengo para 4. 3x4, 12. Así que luego tendré para tirar otra más aquí. Y también tendré... No, aquí no me llegan porque aquí serían 15. Y no me llegan ni de broma. Pero bueno. Vamos a tirar. A lo mejor no tiro los 4. Tiro simplemente 3. Y ya está. Vemos. No ha salido nada. Tampoco. Uy, ha salido, ha salido, ha salido. No he dicho nada. No he dicho nada. No me parecía animación, pero ha salido. Ah, este no me interesa. Por razón no me parecía animación. Bueno, aunque sea evolución me da igual. Tira para adelante. Y el último no es nada. Bueno. Me había hecho falsas ilusiones cuando veía ahí que salía algo, pero nada. Bueno, me ha salido este de 4, evolución. Pero ¿a quién le importa este señor? Estudiante de secundaria. Bueno. Nada. En equipo de secundaria tampoco tiene cabida porque ya tengo jugadores. Así que. Quien sabe. A lo mejor por el poder, pero tampoco lo voy a subir a 6. Ah, no. Está a 4. Eso está a 5. No. Nada. No me interesa. No me interesa. Vamos a tirar otra más. Vamos a ver qué tal. Uh, aquí sí que hay cositas. Perfecto. Vamos a dejar que se abran las cosas. Bueno, primero tenemos a Chester. Chester de secundaria. Con su carta, pues pinta con el pie. Luego tenemos a Card, otro señor extranjero. Con una entrada. Luego tenemos a Bacabayashi, que es el del Hamburgo, el extranjero. El alemán, con parada de ángel de la guarda. Luego tenemos aquí a Soda. ¿Con qué vienes? ¿Con entrada Soda o con qué vienes? Exacto. Viene con entrada en cuchilla. Uh, tenemos a Jito. Con el bloc. No, con la defensa. Es, ¿no? Sí, exacto. Con defensa potente. Ando trascendo con el volumen. Pues solo es un poco diferente a Alan Pascal. Que vendrá con remate o regate. No, pues viene con entrada en Argentina. Y aquí tenemos algo nuevo. Aquí tenemos algo nuevo. A ver qué es. Y... Ah, a ver. Por aquí quiero yo otro Jito. Me habéis decepcionado. Bueno, quedan tres. Que... Uh, pero no ha dicho nada. Ha vendido Jito, pero ha venido de... De estrellas a tope. Así que me puede ser útil. Vale, el Chubasa. Bueno, vamos a tirar ya. Porque ya ha salido. Uy, faltaba uno. Faltaba el último. Perfecto. Hay una esperanza todavía. Uh, el Chubasa nuevo. Este sí que lo querían. Ahora solo me falta el Roberto. Y ya los tengo perfectos. Perfecto. Ha salido con tres estrellas. No ha salido a tope. Pero bueno, no pasa nada. Está bien. Todo se agradece. Ahora es cuestión todo de subirlo. Eh... Este señor no le iba a dar importancia. Pero como ha salido con las seis estrellas. Eh... Posiblemente sí que lo meta en mi equipo de secundaria. A ver, lo malo es que no tengo a sal. Entonces, bueno. La jugada combinada se va a ir un poco al galete. Pero... Eh... Ya veremos. Eso no viene a... A cuenta. No viene al vídeo. Vamos a volver a tirar. Vamos a volver a tirar. Nos quedan dos tiradas por dinero. Y una por vales. Vamos a ir ya rápido. Que si no, esto... Que también quiero tirar los otros. En los otros lados. Así que bueno. No ha salido nada. Vamos a volver al traspasos. Vamos a tirar con... Fichitas de estas. Que este ya sería el nivel seis. A ver qué tal. Y no tiene pinta de que salga nada. Qué pena. Y... Me queda una tirada de monedas. Que aquí voy a hacer una manía. Una cosa que tengo yo. Mucha manía. Que es tirar aquí a monedas tu base. Hasta que salga algo de... De oro. En plan. A ver si tengo suerte. Y si tengo suerte aquí. Pues tiran al otro lado. Tiraré igual. Pero bueno. Si por lo menos me entretengo un poco. Manías, 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 manías mías. No me las tengáis en cuenta. Una de oro. Perfecto. Vamos a ver si la suerte nos acompaña. Uy, encima la chilena. A ver si la suerte nos acompaña. Por favor, suerte, acompáñame. Por favor, que es la última tirada. Por favor, te lo pido. El Roberto Hongo, que no es tanto pedir. Por favor. Por favorcito. Pues no tenemos Roberto Hongo. Qué pena. Vale. Hemos conseguido a Tsubasa hoy. No está mal del todo. Lo malo es que ahora no tengo ni más gemas. Ni más vales de estos. Me faltarían dos. Y no tengo para conseguir otras 6.000 gemas. Por desgracia. Y tampoco tenía pensado comprar. ¿Sabéis? O sea. Porque bueno. 6.000 gemas. ¿Cuántos sería? 6.000 gemas. Aquí no hay gemas. Aquí hay gemas. Son 300 hasta. Pero no sirven. ¿Veis? Es que son muy caras. O sea. 3.000 gemas gratis. Son 80 euros. ¿Dónde vas? Bueno. Esto es muchísimo. Vamos a ir a parte de gemas. Aquí hay. Cosas más guapetonas. Uff. Bueno. ¿Qué va? Esto es un robo. Esto es imposible. No. Nunca, nunca. Nunca he pagado y no voy a pagar. Bueno. Tenemos 6 de 15. Nos faltarían otros. Bueno. Nos faltarían otras 9. Como veis. Olvidaros. Vale. Olvidaros. Porque es muy difícil. Y vamos a ir a tirar estos. Así por tirar ya lo último. Y aquí tampoco ha salido nada muy interesante. Bueno. De hecho creo que no ha salido nada interesante. Así que. No. No he conseguido esta de 100. Así que bueno. Bueno. Algo es algo. He conseguido a Tsubasa. Y eso está bien. Pero es que Ongo me hubiera gustado bastante más. La verdad. Y me hubiera sido bastante más útil que Tsubasa. Pero si no ha podido ser. No ha podido ser. Oye. Miraré a ver si puedo conseguir alguna gema más. A ver si me entiendo algún evento. Y pueda tirar. Pero lo dudo mucho. Lo dudo demasiado. Y no tengo nada más que tirar por aquí. ¿Verdad? Sí. Para hacer un poco más de algo el vídeo. Vamos a tirar. Esto lo tiro yo fuera de todo. Nada. Espero que os haya gustado. Ya veis que es difícil de que salga. A lo mejor tenéis suerte y os salga en la primera. Pues felicidades. Yo he tirado los 6 niveles y aquí no ha salido nada. A partir del nivel 6 se os queda siempre el nivel 6. Así que hay más posibilidades de que os salga. Que en los otros. Pero tampoco. Tampoco os fiéis porque no significa que os vaya a salir. Porque la probabilidad. A ver. Vamos a ir a ver. Aquí la probabilidad es de 1. De que salga el de 3. 0,5. 0,5. Esto es un 0,1. Y aquí está con 6. Vale. O sea es un 1,15% de que te salga el señor. El señor Roberto Ongor. En comparación con el nivel 1. Por ejemplo. Que la probabilidad era de 1. No. De 5. Perdón. 5, 6. Vale. De 0,65. A 1,15. Básicamente han metido un 0,5% de probabilidades. Nada. Me despido de ustedes. Espero que os haya gustado. Darle a like. Compartiros. Suscribiros. Y a ver que pasa. A ver que pasa. Y a ver si por algún casual. De alguna manera de conseguirlo. Si toca una jeba más en algún lado. Aunque no sé dónde. Disfrutar del evento. Que si os toca hongo. Pues. Enhorabuena. Y nada. Nos vemos en un próximo vídeo. Ya sabéis. Dar a like. Compartirlo. Suscribiros. Poned lo que queráis abajo en los comentarios. Y hasta la próxima.